Canta nuestra chamatita con la mayor humildad Queremos decirte hermano que es vivir en santidad Y aquí antes que el mundo juega, Dios nos duece y se para Para que hagamos las obras que nos diman preparar Y ahí comienza el desafío y nuestra oportunidad De andar en obediencia y vivir en santidad Te va a costar, te va a costar Mi hermano te va a costar, seguro te va a costar El vivir en santidad me va a costar Mi hermano nos va a costar Pero tomados de Cristo ya lo vamos a lograr Ahí va Es lindo vivir con Cristo, no es nada fácil pisar Pero siguiendo su ejemplo nos podemos animar Lo que tanto nos gustaba, quizás no nos guste más Nuestras cosas perderemos, muchas más vamos allá Por eso querido hermano, gritamos a probar Y dejar que Dios trabaje y que podamos ganar Te va a costar, te va a costar Mi hermano te va a costar Seguro te va a costar El vivir en santidad te va a costar Te va a costar Mi hermano nos va a costar Pero tomados de Cristo ya lo vamos a lograr Se acaba esta llamadita Como todo lo de acá Más no se queden a Cristo Si ven en el más allá En ese cielo precioso Hay odio y oscuridad Donde estaremos con Cristo En perfecta santidad Y ese es el premio glorioso Que el Señor al fin nos da Que estaremos en el cielo Por toda la eternidad Te va a costar Te va a costar Mi hermano te va a costar Seguro te va a costar El vivir en santidad Te va a costar Te va a costar Mi hermano nos va a costar Pero tomados de Cristo ¿Qué va a costar? ¿Qué va a costar? ¿Qué va a costar hermano? Ya lo vamos a lograr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!